En este primer año se invirtieron 1.600 millones de pesos en obra pública, cinco veces más que en la administración anterior. Pero lo más importante es que el 90% fue para las colonias más necesitadas. Antes tardaba horas en llegar a mi casa. No había ni calle ni drenaje. Sé que todavía falta. Pero hoy estamos mejor que ayer. Sin duda. Hoy mejor que ayer. Fernando Yunes Márquez. Primer informe de gobierno. Veracruz, te quiero. Veracruz, te quiero.